La primera de Juan 5, lo que acabamos de leer ahí en el versículo 10, se encuentra lo que vamos a platicar hoy, o lo que vamos a predicar. Versículo 10 dice, El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado a su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y el título del sermón hoy en esta tarde es, Una vez salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Y ahora, ¿por qué predicar un tema como el que vamos a predicar hoy? Porque especialmente cuando estamos hablando de nuestra gente, los latinoamericanos o los hispanos, específicamente para mí los mexicanos, una cosa existe, siempre existe que hay temor a Dios. Entienden quién es Dios, entienden, a lo mejor tienen alguna idea de quién es Jesucristo, pero hay un argumento o hay una pelea interna en donde creen que la fe es por gracia y que es un regalo de Dios para vida eterna, pero que uno puede perder o es necesario que también necesiten seguir los mandamientos o ser buena persona o hacer ciertas cosas. Pero la realidad es que es por fe en Jesucristo y aparte de eso es una vez y es salvo para siempre. Porque la otra cosa es que cuando uno piensa que necesita hacer ciertas cosas, entonces también piensa que puede hacer algo para perder esa salvación. Y vamos a hoy a ver en las Escrituras cómo eso no es cierto. Lo primero que tenemos que enfocarnos es ahí en el versículo 11 y mientras está en el versículo 11 vamos a también adelantarnos, vamos a estar en 2 Corintios 5, pero en el versículo 11 de 1 de Juan 5 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida es en su Hijo. Entonces tenemos tres cosas muy importantes que ver que la Biblia nos da, que nos aclara para nosotros que creemos en Cristo. Tenemos el testimonio, tenemos la vida eterna y es por Jesucristo. Ahora, esa palabra testimonio, nada más una definición simple, es una declaración en que se afirma o asegura alguna cosa. Prueba, justificación y comprobación de la certeza o existencia de una cosa. Entonces, otra vez, es algo, por ejemplo, aquí dice un documento autorizado. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es el documento autorizado, la autoridad de Cristo, de Dios, de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vemos ahí el patrón, ¿verdad? Dice, y este es el testimonio. Entonces tenemos la declaración o la aseguranza bíblicamente y dice que Dios nos ha dado vida eterna. Entonces tenemos, nosotros podemos estar asegurados que es vida eterna. ¿Cuánto dura la vida? La vida eterna dura para siempre, ¿no? Nunca tuvo principio, bueno, Dios nunca tuvo principio ni fin, pero para nosotros, después de tener nuestro principio como una alma, ya no tenemos fin. Ahora, en nuestro cuerpo estamos en el cuerpo corruptible. O sea, el cuerpo va a morir, pero el alma no muere si estamos en Cristo. La muerte existe cuando uno va al infierno, eso es lo que la Biblia considera la muerte. A veces también encontramos que es la muerte segunda. Y luego dice, ¿en qué tenemos la vida eterna? Que Dios nos ha dado vida eterna y está, esta vida está en su Hijo, en el Hijo de Dios, el Padre, que es Jesucristo. Entonces es muy importante saber esto porque mucha gente piensa que puede hacer algo para perder la vida eterna, pero siempre hago la pregunta cuando estamos ganando almas, si uno, si Dios da un regalo que dura para siempre, ¿cuándo te lo puede quitar? Y mucha gente dice, bueno, pues cuando Él quiera, pero la realidad es que Dios no nos puede quitar un regalo que nos dio para siempre, porque es para siempre. ¿Dónde está la interrupción de lo eterno para poder quitárnoslo? ¿Sí me explico? Entonces, esta es una doctrina muy importante, especialmente cuando estamos ganando almas, porque es algo que tenemos que enfrentar. Mucha gente dice, no, yo creo en Cristo, yo creo en la Biblia, yo creo que murió en la cruz, yo creo que nos dio gracia por fe, pero hay algo que yo puedo hacer para perder mi salvación. Puedo blasfemar al Espíritu Santo, puedo matar. Siempre es otra excusa, pero la Biblia es muy clara y nos va a enseñar que nosotros no podemos hacer nada para atener a Cristo. De hecho, en Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos han pecado y están destituidos o no llegan, están separados de la gloria de Dios. Hay un hueco que no nos permite llegar a Cristo. Y luego, el punto número dos es que nos tenemos que enfocar, si quieren voltear ahorita a 2 Corintios 5, 18, yo les voy a leer primero de Pedro 2, 24, porque además les voy a leer un versículo, pero aquí tengo el segundo punto que dice, el trabajo difícil lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y realmente lo hizo en su vida, ¿verdad? Yo dije en la cruz porque es lo que nos enfocamos, pero Cristo tuvo que venir de una virgen, Él tuvo que vivir una vida perfecta, Él tuvo que ser 100% hombre, 100% Dios, tuvo que hacer milagros, tuvo que curar a los inválidos, a los ciegos, tuvo que ser odiado del mundo para que lo crucificaran, fue enterrado tres días y tres noches. Y en esos tres días, su espíritu estuvo en el infierno. Y aparte de eso, fue y resucitó, fue al cielo y derramó su sangre para pagarlo todo. O sea, hubo un trabajo, pero el trabajo fue de Cristo, no es de nosotros. Y les voy a enseñar en la Biblia cómo es que la Biblia lo hace claro, que nuestro trabajo, nuestras obras, nuestro pecado nunca nos puede llegar a Dios. Lo único que nos puede llegar a Dios es por Cristo Jesús. En 1 Pedro 2.24 dice, ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, siendo muertos los pecados, vivamos a la justicia por las heridas del cual habéis sido sanados? En otras palabras, ¿quién llevó los pecados al madero? Cristo. Dicen, el mismo nuestros pecados en su cuerpo. Él físicamente vivió los pecados. Él tuvo que sufrir los pecados de nosotros. En 2 Corintios 5.18 dice, Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De manera que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no imputándole sus pecados y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, ¿cómo es que somos hechos justicia de Dios en él? Somos hechos justicia de Dios en él. O sea, él fue el que no pecó y fue hecho pecado por nosotros. Y hay que enfocarnos en unas, quería enfocarme en dos palabras de lo que estábamos leyendo. Reconciliación es el restablecimiento de la concordia y la amistad entre varias partes enemstidas. O sea, enemigos, ¿verdad? Si yo y mi esposa nos estamos peleando, somos enemigos en ese momento, ¿verdad? Y hay que reconciliarnos para poder no tener problemas. O sea, llegamos a un acuerdo. Dios nos reconcilia por Cristo Jesús. O sea, por la sangre de Cristo. Y luego, la otra palabra que hay que enfocarnos es imputar, que es atribuir a una persona un delito o acción. O sea, realmente nosotros deberíamos de sufrir por nuestras acciones. O sea, cada pecado, si rompemos una ley, rompemos todas las leyes, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la palabra? Dice ahí en 2 Corintios 5, 19, dice, De manera que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no imputándole sus pecados. En otras palabras, lo merecido no nos lo aplica a nosotros. Lo que nosotros merecemos, o sea, nuestro pecado nos condena al infierno. ¿Qué dice la palabra? No imputándole sus pecados y nos encomendó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Quién es la palabra? Cristo. Lo acabamos de leer en 1 Juan 5, 7, dice, 1 Juan, versículo 7, Dice, Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, y en la Palabra de Dios, el Verbo, esta palabra está en mayúscula, porque está refiriendo a Cristo Jesús, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, lo que hay que entender primero es que tenemos el testimonio de vida eterna en Cristo Jesús, y luego el trabajo difícil lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya estableciendo ese fundamento, y además, si voltean primero, antes del próximo punto, a Hebreos 9, el libro de Hebreos 9, podemos ver en el versículo 22, Dice, O sea, nosotros no podemos, de hecho, en el Antiguo Testamento, por eso vemos esa imagen donde está el tabernáculo, no podían entrar hasta que estuvieran purificados, y nunca vieron a Dios. De hecho, la única instancia en el Antiguo Testamento, donde Moisés tuvo la oportunidad de ver la parte trasera de Dios, y lo iluminó, o sea, si uno ve a Dios, muere, Dios el Padre. Los discípulos y los apóstoles, la gente que vivió en el tiempo de Jesucristo, vio a Jesucristo, el Hijo de Dios, pero nunca vieron a Dios el Padre, ¿verdad? Y luego dice ahí, en el versículo 25, dice, Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo. Y esa es una clave, enfójese ahí, dice, Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo, Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Y eso es muy importante porque mucha gente quiere hacer el argumento, y voy a dar nada más un argumento de los que dan, ¿verdad? De que cuando uno cree en Cristo, es cierto que necesitamos la gracia de Cristo, pero hay que seguir los mandamientos, hay que hacer... Y luego hay otra doctrina que dice que hay que estar pidiendo salvación constantemente, que Cristo nos tiene que seguir salvando y salvando y salvando, pero eso es una mentira porque va en contra de la palabra de Dios. Si vemos directamente, vamos a ver ahí en Hebreos 9, 26, dice, De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo. En otras palabras, esa es una idea estúpida, es lo que es, pensar que Cristo tiene que ser matado cada ratito. Una de las religiones más... de la religión más grande, especialmente en los países hispanos, es la religión católica. Y la religión católica todavía tiene a Cristo en la cruz. Y piensan que cuando toman el sacramento, tienen que matarlo cada vez, y que lo tienen que crucificar y matar cada vez para tener la salvación. Es totalmente en contra de la doctrina de Dios. Es totalmente en contra de la verdad, de la palabra de Dios. Entonces, si es en contra, es anticristo, es del diablo. Porque la Biblia dice que no fue necesario, sino dice, desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. No dos veces, no tres, una. Entonces, cuando uno cree en Cristo, cuando pone toda su confianza de que Cristo lo va a salvar, es una vez. Ahora, tengo fe y oro y pido perdón por mis pecados, por otras cosas, pero eso es después de la salvación. O sea, el sermón hoy es de, una vez salvo, siempre salvo. O sea, existe lo que es la salvación y luego existe lo que es el camino recto. Y el camino recto no es necesario para aceptar a Cristo. De hecho, nadie tiene un camino recto porque aunque aceptemos a Cristo, y vamos a decir que aceptamos a Cristo y vamos a la iglesia y todo, ¿sabes qué? En algún momento vamos a pecar. Y en algún momento vamos a fallar. Y en algún momento vamos a caer. Y eso nos separa de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí dice, y de la manera, en versículo 27, que está establecido a los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces nos da un ejemplo para que nosotros en la carne podamos entender lo que está hablando de la salvación. Porque todo el mundo entiende que alguien nace y alguien muere. Y yo, hasta el día, yo no conozco a alguien que ha muerto y ha resucitado, aparte de Cristo Jesús, ¿verdad? Si conocen a alguien así, o sea, mejor no me digan porque a lo mejor no platico con ustedes. Entonces dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez en relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Entonces vemos que tenemos el testimonio. Vemos que Dios, o sea, Jesucristo en la carne, Él fue el que hizo todo el trabajo para que nosotros tuviéramos que tener el simple hecho de aceptarlo, creer en Él, poner nuestra confianza en Él. Entonces, solamente, el próximo punto, solamente hay que creer una vez para ser salvos. Si quieren voltean en el libro de Juan, ahí vamos a estar un ratito, el libro de Juan, capítulo 3, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en el capítulo 3, versículo 15, dice, Para que todo aquel que en Él cree, y tengo aquí subrayadas ciertas palabras, y creer, como quisiera poder más hacer, y de hecho un día voy a hacer un sermón con la mayoría, porque son muchos, no tendríamos tiempo de predicar los versículos que hablan de que solamente es creer en Cristo Jesús para salvación. Nunca dice creer, ir a la iglesia, o creer y seguir los mandamientos, o creer y no dudar, o creer y hacer ciertas cosas. Dice aquí, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en quien Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Hay que entender dos cosas, o sea, cuando Dios dice, ¿cómo es que nosotros vamos a tener vida eterna? Porque el Espíritu nunca va a fallecer. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, esa vida la tenemos para siempre, o sea, inmediatamente al morir en la carne, el Espíritu va a estar con Cristo en el cielo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La gente dice, ves, es por eso que no hay que condenar a la gente. Pero luego ahí es donde paran, y luego si leemos el versículo 18, dice, El que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree, ahí está el contraste, ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, hablando de Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces mucha gente dice, porque luego lo que quieren pelear es de que se van a versículos donde dice, es que la fe sin obras es muerta, pero para tener una obra muerta tuvimos que tener una obra viva, ¿verdad? Y Dios aquí nos está diciendo que la única razón que tenemos nosotros obras iluminadas es por Cristo. Pero cuando hacíamos obras antes de Cristo, las hacíamos en las tinieblas y eran malas. Entonces no importa si el mundo percibe que una obra es buena, si la hacemos sin Cristo, esa obra es oscura y es mala. Porque mucha gente dice, y luego, ¿qué de Madre Teresa o qué de Gandhi? Nunca aceptaron a Cristo, esas obras eran malas. O sea, de acuerdo a la Biblia, y si vamos a predicar toda la verdad, eso es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Dice el versículo 20, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz. Entonces acuérdense que el diablo es el, Lucifer, o sea Lucifer es el ángel de luz. Entonces, mucha gente siempre quiere vender, especialmente si vemos la televisión y todo, nos quieren vender la idea de que el diablo va a venir y va a ser, nos va, lo vamos a, vamos a saber quién es, porque va a tener cuernos y vamos a tener, de hecho no, él viene y se manifiesta en luz, ¿verdad? O sea, siempre te va a poner algo muy bonito. Pero la Biblia dice que lo malo aborrece la luz. En otras palabras, además porque alguien piensa, porque el mundo piensa que es bueno y dice que eso es luz, no es luz. Lo que es luz es lo que dice Cristo que es luz. Dice, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas, pero el que obra verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En otras palabras, es como sabemos que nosotros tenemos buenas obras, es cuando queremos ir a la luz. ¿Cuál es la luz del mundo? Cristo. O sea, en Cristo Jesús, solamente tenemos que creer en Cristo para ser salvos. Ahora, ¿por qué enfocarme en esto? Si el sermón es solamente, o sea, una vez salvo, siempre salvo. Porque tenemos que entender cómo es la salvación, o sea, qué es el proceso de la salvación. La Biblia es bien clara que la salvación es creer en Jesucristo. Les voy a dar otros ejemplos. Volten sus páginas a Juan 12, y yo les voy a leer Juan 3, 36. El versículo 36 de Juan 3 dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Otra vez vemos el contraste, no cree o incrédulo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Entonces, es algo total. Esta es una doctrina de vida y muerte, y no estoy hablando de vida y muerte física o del cuerpo carnal, sino vida y muerte eterna. Ahora, uno que vive en Cristo y trata de seguir sus mandamientos después de la salvación, Dios lo va a bendecir en esta vida, pero no es necesario para la salvación. Esta es la diferencia, y les voy a enseñar versículos, pero ahí en Juan 12, versículo 44, dice, Jesús clamó y dijo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Entonces, mucha gente dice, yo creo en Dios. Pero la Biblia es bien clara, que uno no puede creer en Dios, sino cree en Cristo. Dice, porque Jesús clamó y dijo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Y si alguno oye mis palabras y no cree, yo no le juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Cristo vino a salvar al mundo. Y acuérdense, no necesitaba juzgar porque estamos condenados, dice Juan 3, 18, ¿verdad? Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esta le juzgará en el día final. Porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Entonces, es importante saber que todo lo que tenemos que hacer para ser salvos es creer en Cristo. Y ya cuando entendemos eso, entonces también sabemos que una vez salvo, siempre salvo, porque ¿cuántas veces murió Cristo por nuestros pecados? Una vez. ¿Cuántas veces derramó la sangre? Una vez. No lo hizo antes del principio del mundo, constantemente, sino una vez. No es como en el Antiguo Testamento que seguían matando, hacían los sacrificios a los animales para limpiar los pecados. Eso nada más era una imagen o una sombra de lo que venía, ¿verdad? Cristo, Jesús. Entonces, solamente hay que creer una vez para ser salvos. Ahora, si hay nada más que creer, y Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Y tenemos que entender que Él fue el que hizo el trabajo. Toda la gente dice, sí, yo entiendo y yo creo que hay que creer en Jesucristo, pero ¿no es necesario seguir sus mandamientos y hacer su voluntad? Esos son los dos argumentos más comunes que la gente me pelea, ¿verdad? O que la gente va a pelear. Hay que seguir sus mandamientos y hay que hacer su voluntad. Y luego van a los versículos que dicen, si yo hago sus mandamientos, si alguien ama a Dios, tiene que seguir sus mandamientos. Y eso lo vemos en 1 Juan 5.10 también. Ahorita lo vamos a cubrir, pero también luego la gente dice, y hay que hacer la voluntad de Dios. Ok, entonces vamos a ver cómo es ese argumento en contraste a una vez salvo, siempre salvo, porque, bueno, si hay que seguir sus mandamientos, quiere decir que nosotros podemos hacer algo para entrar al cielo. Y si hay que hacer su voluntad, bueno, ¿cuál es la voluntad del Padre para nosotros? 1 Juan 5.1, si quieren, y no pierdan su lugar ahí, 1 Juan 5.1 dice, Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y estamos siguiendo un camino lógico de este sermón. Entonces, es nacido de Dios. Y ahorita vamos a hablar de cómo somos hijos de Dios, ¿verdad? Dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, vamos a ver la lógica, porque ese es el versículo que nos pelean, ¿verdad? Dice, esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, ahí, pongan su dedo ahí y no lo pierdan. Dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, hay varias cosas que enfocarnos. Primero, el versículo 1 dice, Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Entonces, primero tenemos que nacer en Cristo para poder amar al prójimo, ¿verdad? Dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es engendrado por él. Entonces, si yo amo a Cristo, también voy a amar a mi hermano y a mi hermana en Cristo, ¿verdad? Esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es como nos conocemos. No es necesario, de hecho, no dice la Biblia que necesitamos conocer a los hermanos y hermanas de Cristo. Dice, así es como nosotros conocemos y amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En otras palabras, cuando yo amo a Dios y guardo mis mandamientos es cuando yo puedo reconocer a otro hermano y hermana en Cristo. Y eso tampoco nos asegura que todos los que yo pienso que estoy reconociendo son hermanos y hermanas en Cristo. Porque también existen los judas y existen los diablos y los falsos profetas y las falsas religiones. Dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. En otras palabras, no nos pesan. Y a veces nosotros, los mandamientos de Dios nos pueden pesar si no estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces, si notan, no dice nada de la necesidad de seguir sus mandamientos para ser salvos. ¿Qué dijo que era la necesidad? Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y luego nos explica un proceso de cómo reconocer a los hermanos en Cristo y cómo amar a Dios. Es seguir sus mandamientos y que no nos pesen, no ser gravosos. Entonces, nada más con esos versículos, eliminamos lo que es seguir los mandamientos. Ahora, ¿deberíamos de seguir los mandamientos? Absolutamente. Pero yo no pienso que alguien que sigue los mandamientos por sus obras, una nunca va a ser feliz y le va a pesar. Pero si nosotros amamos a Cristo primero, el amor a Cristo nos va a inculcar seguir los mandamientos y amar al prójimo. Y amar a los hermanos en Cristo. Y luego vamos a Mateo 7. Y vamos a estar en Mateo y en Juan 6. Mateo 7 y Juan 6. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, Mateo y tres libros después, Juan. En Mateo 7 dice, No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, ahí estamos hablando de la voluntad. Entonces, la gente viene y dice, es que, ve, hay que hacer la voluntad del Padre. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Tres cosas muy importantes. Nunca os conocí. O sea, hay que ser parte de la familia de Cristo, porque si no, ni los va a reconocer. Nunca os conocí. Porque, ¿qué es el error que hacen los individuos en estos versículos? Que cuando llegan al trono, en lugar de decir, yo voy a entrar por la sangre de Cristo, porque yo no soy digno de entrar al cielo, porque estoy destituido de Dios, llegan y dicen, Padre, mira todo lo bueno que hice, mira todo el dinero que di, mira cómo floreció la iglesia, mira toda la gente que fue a la congregación, porque yo los invité. ¿Y qué dice ahí? Apartaos de mí, obradores de maldad. Entonces, mucha gente toma, se ofende cuando, especialmente cuando yo hablo con ellos y les digo, es que no es bueno ir y hacer trabajo misionero o hacer trabajo en la iglesia o evangélico si no damos el evangelio primero. Porque nada sirve si yo voy y doy dinero y inyecto dinero y tiempo y recursos a otro país para que tengan mejor salud, para que tengan mejor casa, para que tengan, si no pueden entender que una vez salvo siempre salvo. Porque imagínense vivir toda la vida buscando que nuestras obras nos justifiquen. La Biblia dice que nunca nos conoció apartados de mí obras de maldad, obradores, perdón, de maldad. Eso es malvado. Es del infierno cuando nosotros hacemos obras antes de fe. O sea, lo que hay que predicar y lo que hay que proclamar es que la vida al padre es por el hijo y que nada más es una vez. En el momento que nosotros invocamos el nombre de Cristo y lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro Redentor, ponemos nuestra confianza de que Él es el que nos salva, no nuestras obras, no nada para que no nos gloriemos, entonces tenemos esa salvación y entonces nuestras obras van a tener fruto. No podemos tener fruto si no tenemos a Cristo. Porque nosotros solitos nada más vamos a hacer cosas malvadas. No importa cuánto bien el mundo piense que hacemos, en Juan 6.35, entonces hablando de la voluntad para no perder el punto, porque dice, estamos hablando de la voluntad, ¿verdad? En Juan 6.35 dice, Y Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Más o es dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. En Mateo 7 vimos que apartados de mí, cuando uno aparta algo, lo está echando fuera, ¿verdad? Si alguien quiere entrar a mi casa y yo no los conozco, yo los estoy apartando de mí, los estoy echando fuera, ¿verdad? Dice, Y yo no le he hecho fuera. Versículo 38, Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Entonces vamos a ver la voluntad del Padre. Que todo, que de todo lo que me ha dado, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Todo lo que hay que hacer es creer. Una vez, una vez salvo, siempre salvo. Porque ese es el error más grande. Mucha gente dice, No, es que yo, yo sí creí. De hecho, yo creí, me bautizaron, hice esto, hice el otro, fulanito de tales testigos. Entonces la pregunta es, puedes perder la salvación. Y dice, No, es que sí. Si hago un pecado muy, muy severo. Pero la Biblia dice que hasta todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿verdad? Entonces, la primera voluntad que vemos, o la voluntad del Padre, porque hay, o sea, no sabemos toda la voluntad del Padre, nada más lo que la Biblia nos indica, pero una de las voluntades es, y creen en Él, que todo aquel que ve al Hijo y creen, y creen en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Volten a Romanos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos Romanos, y yo les voy a leer el versículo 47 de Juan, pero Romanos 4, Romanos 4, y dice, De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. A veces la gente dice, es que la Biblia es muy complicada, en inglés o en español, a veces dicen que es muy larga y muy complicada. Ese versículo no es complicado, dice, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. No dice, el que cree en mí, y luego le puso todas las estipulaciones, no dice, el que cree en mí, tiene vida eterna. Ahora, hay que hacer un punto muy importante aquí, creemos en Cristo de la Biblia, porque la Biblia también nos dice, y ese es otro sermón para otro día, pero que vendrán en los días finales, en estos días, gente que nos va a predicar otro Jesucristo, pero no es el Cristo de la Biblia. O sea, hay que entender que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es Dios en la carne, Dios 100%, ¿verdad? Pero Romanos 4 nos va a confirmar que no es necesario hacer los mandamientos, no es necesario hacer la voluntad del Padre. De hecho, no es necesario ni entender, ni tener una relación con Cristo. Un buen ejemplo, y con eso vamos a brincar un próximo punto, pero un buen ejemplo es nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos no nos tienen que querer para ser nuestros hijos. Bien o mal, siempre van a ser nuestros hijos. La Biblia dice en Romanos 4, 1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro Padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. En otras palabras, ese es el problema. Las obras, nosotros podemos presumir de las obras, pero nunca delante de Dios. Nada más delante del mundo dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué esos versículos? Porque la salvación, una vez siempre salvo, existe desde el principio, desde Abraham hasta el día de hoy, dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, ese es el problema más grande del argumento de mandamientos o de hacer la voluntad del Padre, que cuando nosotros hacemos obra sin fe, sin la fe en Cristo, dice, ese salario no se nos cuenta como gracia, sino como deuda. Siempre estamos endeudados a la eternidad. Entonces, cuando uno muere en esa deuda, ¿a dónde va a caer? La única manera de pagar esos pecados sin Cristo es en el infierno. La única manera de que nosotros podemos justificar lo que hicimos en esta tierra sin Cristo es una eternidad en el infierno, atormentados día y noche por siempre jamás. Pero la Biblia nos dice, ahora bien a que, pero dice en versículo 5, y ahí es el argumento, porque en versículo 5 dice, pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica limpio, su fe le es contada por justicia. En otras palabras, todo lo que es necesario para llegar a Cristo y todo lo que es necesario para que yo tenga salvación una vez salvo, siempre salvo, es creer en aquel que Dios envió a Jesucristo, ¿verdad? dice, pero al que no obra, es que las obras no son necesarias. Ahora, uno que es salvo y que está aquí en la iglesia y que está en Cristo quiere hacer obras para Cristo, para las recompensas en la eternidad, para las coronas de victoria, para las coronas de vida, cosas que Dios nos puede dar en esta vida y en la que viene, pero no es necesario. Una vez salvo, siempre salvo, porque si uno piensa que hay algo que podemos atender para el cielo o podemos perder, entonces, no es una vez salvo, siempre salvo y no es por Cristo. Es porque nosotros estamos confiando en algo aparte de Jesucristo. Y luego, el otro argumento, entonces, dice, bueno, ok, yo puedo creer, yo pienso que no necesitas seguir los mandamientos, que no necesitas hacer la voluntad de Cristo o la voluntad de Dios, pero, ¿qué si lo rechazo después? Pero el problema es de que, ¿cómo es que lo podemos rechazar? Porque ahí hice el punto de que ahora somos hijos espirituales de Dios. O sea, realmente, yo tengo una niña y un niño, ellos nunca me pueden rechazar. O sea, ellos pueden pensar que me rechazaron, pero la realidad es de que, aunque cambien su nombre y su apellido y digan que ya no son reyes, nada, biológicamente siempre van a ser mis hijos. Si hacemos un, una, una, un examen de ADN, tenemos la misma genética, tenemos la misma sangre, o sea, somos familia, ¿verdad? Nunca pueden dejar de ser mis hijos. ¿Qué más cuando somos hijos espirituales de Cristo? ¿Verdad? La Biblia dice, vamos ahí a Juan 10, Juan 10, versículo 22, Juan 10, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, dice, y en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente. Jesús les respondió, os les he dicho y no creéis. Las obras que yo hago quien hizo todo el trabajo de la salvación de Cristo, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os has dicho. Y luego nos dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos es y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre y yo yo y mi Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Les respondió Jesús, muchas buenas obras es mostrado de mi Padre por cuáles de esas obras me apedráis. Entonces la acabé allí porque me enfoqué las obras ¿quién las hace? Cristo para la salvación. ¿Verdad? Dice que cuando somos parte de sus ovejas lo conocemos pero más que nada nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Entonces es arrogante y de hecho es un insulto decir que yo puedo rechazar a Cristo porque Cristo dice estás en mi mano no me puedes rechazar porque entonces podría existir algún momento ¿qué pasa con alguien que llega a vejez y se le empieza a ir la mente? Una vez salvo siempre salvo porque yo puedo en mi mente perder conocimiento de ciertas cosas a lo mejor yo no me puedo memorizar pero en el espíritu yo estoy en las manos de Cristo y en las manos de Dios el Padre. Es un ejemplo simple pero nunca no sé si alguna vez han pescado una mosca yo la he pescado pero la mosca no puede salir de mi mano al menos que yo la deje o sea si yo tengo el poder de controlar un insecto ¿cuánto no puede hacer Cristo por nosotros? O sea esa es una idea errónea y estúpida pensar de que uno puede estar en la mano de Cristo y ser más poderoso que rechazarlo. Es que dicen es que yo estoy agarrado de Cristo y es que lo solté de la mano sí pero él nunca te soltó y nunca te vas a poder soltar es como si estamos cruzando la calle y agarramos la mano de nuestros niños y ellos se sueltan yo como quiera lo puedo yo como quiera lo puedo sostener más Cristo y el Dios el Padre lo pueden hacer ¿verdad? En Juan 1.12 dice mientras volteen a Romanos 5 Romanos 5 pero en Juan 1.12 dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales son engendrados no de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios no es porque yo nací a cierta familia o sea no es porque mi padre es doctor o mi mamá fue educada y es licenciada no es por nada de eso dice a los que le recibieron a los que creen en su nombre en el nombre de su Cristo una vez salvo siempre salvo y esos ejemplos los uso porque es como siempre lo usamos cuando andamos ganando almas yo no puedo regresar al vientre de mi madre nadie puede una vez nacido en esta vida siempre nacido hasta la muerte verdad y una vez muerto siempre muerto en la carne entonces cuando vivimos en el espíritu una vez salvo siempre salvo es muy importante porque desafortunadamente no nada más son los católicos son los pentecostés los testigos de Jehová los adventistas del séptimo día los mormones los carismáticos los evangélicos los contemporáneos todos dicen que creen en Cristo pero lo pueden perder entonces realmente nunca creyeron en Cristo imagínense las miles y miles de personas que van a ir al infierno por creer una mentira y yo no estoy atacando a los que van a las iglesias a los que estoy atacando son los que venden esa doctrina falsa los que están predicando esa doctrina porque hay gente que piensa que tienen la verdad o sea yo fui criado adventista del séptimo día yo pensaba que tenía la verdad yo pensaba que porque seguía el sábado y no comía puerco y camarones imagínense no comer puerco y camarones toda la vida pobrecito de mí ¿verdad? pero no comer esas cosas iba a ir al cielo pero la Biblia dice es bien clara que en mis obras Dios no me conocía me iba a echar fuera es por Cristo entonces para terminar aquí dice están en Romanos 5 no hay nada que nos separe de Cristo después de creer y este es el punto más importante si realmente creemos en la Biblia y si quieren hacer un argumento o quieren tratar de destruir todo lo que prediqué estos versículos quedan claros o sea o creemos todo lo que Dios nos predica en la palabra de Dios o vamos a disectar y a y escoger lo que nosotros preferimos porque Romanos 5 6 dice porque Cristo cuando aún hay que enfocarnos en esa palabra aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos porque apenas morirá algunos por un justo con todo pudiera ser que alguno os hará morir por el bueno mas Dios encarece su amor para con nosotros que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros mucho más ahora estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de ira ¿por quién? por Cristo porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación y si nos ha enfocado esa palabra aún con el acento ¿verdad? A-U acento N quiere decir todavía o en este momento en otras palabras en Romanos 5 8 cuando ando ganando almas o cuando salimos me gusta este es uno de mis versículos preferidos porque dice mas Dios encarece su amor para con nosotros que en que siendo aún todavía soy pecador Cristo murió por nosotros no importa yo soy salvo ahorita y si me muero voy al cielo para toda la eternidad aún siendo pecador o sea ustedes son aún pecadores no han dejado de pecar no dejan de pensar cosas malas o de seguir haciendo errores pero aún aún con eso ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros y luego con esto terminamos y ahí en Romanos 8 versículo 31 dice que pues diremos a esto si Dios por nosotros quien contra nosotros el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también el todas las cosas quien acusará digo quien acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica quien es el que condenará Cristo es el que murió y más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros que bonito es pensar que Dios intercede por nosotros que Cristo intercede por nosotros y hay otros versículos es otro otro sermón pero es un sermón bueno para predicar donde cuando nosotros no sabemos qué orar Cristo ora por nosotros y Él sabe lo que nosotros necesitamos pero versículo 35 dice quien nos separa del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro en otras palabras la Biblia nos dice que estamos seguros que tenemos certeza que sabemos no hay que flaquear dice por lo cual estoy seguro que ni la muerte está hablando la muerte física en la carne no el espíritu ni la vida estamos hablando de esta vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra criatura nos puede nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro si uno puede perder la salvación esta es una mentira y no deberías ni de venir a esta iglesia ni de leer la Biblia porque Cristo es claro que nada y nos dio bastantes ejemplos yo creo que para la gente que argumenta este punto para que quede claro que nada nos puede separar de la gloria de Dios entonces es muy importante cuando empezamos a crecer en Cristo que lo primero que hay que tener certeza es de que una vez salvo siempre salvo o sea yo acepté a Cristo en febrero 15 de 2005 y desde ese momento yo soy hijo de Dios y nunca he hecho nada que me pueda condenar al infierno porque yo sigo siendo aún pecador pero Cristo lo pagó todo por mí Dios el Padre me conoce no porque yo soy gran persona y hice buenas cosas sino porque Cristo me da a conocer vamos a cerrar con una oración Padre nuestro que estás en los cielos gracias Padre por la oportunidad de poder predicar gracias por la oportunidad de poder clarificar o dar a ser más claro con esta doctrina es algo muy importante porque mucha gente piensa que va a ir al cielo porque creen en Cristo pero luego piensan que aparte de Cristo necesitan sus obras o necesitan dejar de pecar o necesitan hacer la voluntad del Padre o necesitan no rechazarte pero la realidad es de que lo único que es necesario es creer en tu hijo lo único que es necesario es tener esa confianza y fe de que Cristo nos salva no nosotros y que una vez salvos siempre salvos gracias por el día de hoy y bendice a todos los que están aquí en el nombre de su Cristo Amén